No es posible el fracaso, pero eres pobre en el día de hoy porque tú quieres. Eres pobre, que ese es el tema de hoy, te lo tengo aquí anotado en notas. Eres pobre porque tú te cansas. Habemos muchos dominicanos que comenzamos un trabajo, comenzamos un estudio, pero nos cansamos. Nos da pereza, nos convertimos en jaraganes, nos da sueño, no nos queremos levantar. Porque el éxito necesita tener mucha fuerza, de voluntad. Por eso lo puse hoy en mi Instagram. Lo único que necesita para conseguir el éxito se llama voluntad. No necesita ni diploma, ni estudio, ni hablar inglés, ni hablar francés, ni ser blanco, ni moreno, ni venir.